Hola amigos sean bienvenidos a la guía de Necropolis utilizando como luchador principal a Aegon Futuramente vamos a ir sacando guías de los caminos con diferentes luchadores Pero por el momento todavía tengo que ir recopilando un poco más de información de lo que actualmente tengo Porque como ustedes saben esto es un contenido muy nuevo, reciente Y la experiencia que tengo en general es utilizando a Aegon como tal Porque como ustedes saben hicimos el intento por el Mythic Run Que posiblemente hayamos quedado en primer lugar, todavía no hemos confirmado esto Pero pues si, les voy a ir compartiendo lo que es mi experiencia Obviamente explicándonos, etc. Entonces bueno, como primer camino que vamos a explicar Como guía, como tal, va a ser el camino más fácil en mi opinión Que por la imagen que estuvo rondando ahí por line que hicieron Es el camino 3, ok Fue denominado como camino 3 ¿Por qué? Porque pues bueno, el Sauron es el 1 Fantástico el 2, Titania el 3 Bueno, vamos a comenzar por el camino 3 Es el camino que por, eh, que pues prácticamente todo mundo se dio cuenta Que es el camino más fácil, eh, para poder pasar Y bueno, Aegon es uno de los personajes principales Para todo Necrópolis en general Y bueno, comencemos con el primer luchador que es Titania En la parte izquierda ustedes van a poder ver Todos los luchadores que conforman esta línea de principio a fin Y pues bueno, ok Titania, comencemos Tomen en cuenta que en este camino Cada vez que ustedes vayan a hacer una línea Van a tener automáticamente Todos los nodos de trampa Para las siguientes peleas, ok Básicamente así es como actúan estos nodos de trampa Los primeros jefes son los que van a enlazarle esos nodos de trampa A todos los luchadores que estén en su respectivo camino Y bueno, eh, como nodo principal de Titania Tiene un nodo que se llama Bendición Necrótica Golpazo Este nodo funciona de la siguiente manera Que, eh, pues ustedes saben que, eh Titania como tal tiene una habilidad Que puede llegar a ganar indestructible Imparable e imbloqueable Cada vez que usa golpe fuerte O corre con golpe medio Entonces, eh, en este nodo como tal Se ve potenciada esa habilidad ¿Por qué? Porque cada vez que tú retrocedes Se te va a iniciar un cronómetro, ok Ese cronómetro se llama el cronómetro de gallina Que dura .8 segundos Y si tú vuelves a retroceder En ese lapso de tiempo Vas a pausar lo que es el High Maker de Titania O sea, las habilidades que ella activa Se van a pausar Y eso puede terminar siendo perjudicial para ti Con Aegon ¿Por qué? Porque, pues, prácticamente te puede arrinconar Entonces, la estrategia contra ella Es cada vez que tú eludas Porque, eh, inevitablemente vas a terminar eludiendo dos veces Eh, tú mantén tu bloqueo Después de que haces ya sea el primer eludir Segundo eludir O tercer eludir Mantienes el bloqueo ¿Para qué? Para que así el High Maker vaya expirando, ok Eh, si tú, igual Si no realizas ninguna acción Ya sea que te quedes parado También puede ir expirando ese High Maker Y vas a poder quitarle esa habilidad de Titania Que es prácticamente la más complicada que ella tiene como tal Entonces, también, eh, tienen que tener en cuenta Que no pueden realizar muchas paradas en general en este camino Por el nodo de Toma tu Medicina, ok Tanto el nodo de Titania como todos los demás nodos en general Van a tener este nodo Que, pues, cada vez que tú bloqueas O sea, haces un parry Eh, vas a tener un efecto pasivo Una desventaja pasiva de tranquilizante en ti Que va a reducir prácticamente tu precisión de habilidades Entonces, entre más tranquilizantes tengas en ti Menos van a activarse las paradas y tus habilidades Entonces, mucho ojo al momento de hacer esto De todas maneras, con Aegon no van a necesitar realizar paradas sinceramente Entonces, se lo van a pasar de super chill Titania, eh, van a utilizar a Aegon aquí para poder rampear su combo O sea, incrementar el combo de Aegon Eh, lo que yo les recomendaría al 100% en esta pelea Es ni siquiera utilizar Maestrías Suicidas para ir incrementando el combo Entonces, eh, ustedes al momento de bajar a Titania en esta pelea Van a poder llegar a conseguir 500, 600 de combo tal vez O incluso más Eh, no, no necesitan un rango específico en Aegon Porque incluso, eh, he escuchado de gente que ha utilizado a Aegon de 5 estrellas Para poder hacer esta línea Y es, eh, efectivo, ok Aegon funciona incluso de 5 estrellas Pero, ojo, no piensen que van a gastar lo mismo que podría llegar a gastar un Aegon en rango 4 O rango 5 O incluso rango 5 ascendido, ok Eh, hay que tener en cuenta la limitación de daño que vas a llegar a tener Eh, por utilizar un Aegon de 5 estrellas Sin embargo, créanme, eh, para primera pasada por los premios que consigues Eh, al hacerle una pasada a Necropolis Vale completamente la pena Entonces, sí, eh, esa va a ser la estrategia básicamente con Titania Nada más tienen que, eh, estar al pendiente como les mencioné de su Haymaker De ahí en más No tienen ningún problema Y también vamos a explicar en general ahora Lo que es el nodo global Que tiene Necropolis, ok Bueno, eh, como ustedes pueden ver Son un montón de nodos globales que tienen Pero el principal es el ANC de la Necropolis 4, ok El ANC de la Necropolis 4, esto básicamente todos los luchadores tienen esto Y es dependiendo del grado de luchador que tú utilices Va a ser el tiempo que tú vas a tener disponible para poder pelear en esta pelea Sin que se complique tanto ¿Por qué? Porque cuando el contador expira Automáticamente todos los defensores en Necropolis Van a conseguir una ventaja de imbloqueable Y un poder a raudales cada que tú estés lejos de el enemigo Entonces, eh, es mucho mejor que estar peleando Tal vez en laberinto de leyendas O en abismo de leyendas Que cuando se te acaba el tiempo Pues es prácticamente una sentencia de muerte en la pelea, ¿no? Eh, aquí no Aquí puedes incluso sobrevivir Eh, dependiendo de qué luchador Eh, contra qué luchador estés, eh, enfrentándote Y también depende de tu habilidad como tal, ¿no? Entonces, eh, es un nodo Diría yo de dificultad media Pero puede llegar a ser complicado ¿Por qué? Porque recuerde que cuando el contador El tiempo que tienes se reduce a la mitad Automáticamente te van a rutear O sea, te vas a quedar enraizado Cuando utilicen especiales Y estás cerca del enemigo también Entonces, mucho ojo, cuidado con esto Porque, pues, podrían llegar a morir Pero, eh, en sí es un nodo que se puede controlar Ahora sí Eh, sí Algo más de decir de Titania Nada más eso Controlar el combo Tratar de conseguir el máximo combo con Aegon Y el equipo que recomendaría yo como primera pasada Es este, este Estas luchadores que ustedes están viendo por el momento No importa Ninguna No importa tener de ninguna estrella Eh, el Los luchadores que lleva Porque puede ser ya sea Ángela de 5 Próxima de 5 Con que le den las sinergias a Aegon Es más que suficiente ¿Por qué? Porque Eh, por ejemplo Nick Fury Eh, yo les recomendaría que Eh, una vez inician Lo maten Eh, o sea Inician la pelea Y Y Se salen de la pelea Para que así le dé El daño extra a Aegon ¿Ok? Eso es un Un plus Un daño extra que vas a poder conseguir La sinergia de Ángela con Heimdall Te otorga una furia cada que tú te echas para atrás Eh, como por segundo y medio O dos segundos Que por lo tal Va a Incrementar el El daño de Aegon también Y la Y la sinergia próxima Que en mi opinión Es la más importante Y se van a necesitar Para los seis caminos Es Eh, esta sinergia de ella ¿Por qué? Porque le aumenta la potencia De las furias Un 25% Y también Eh, puedes mantener tu combo Si te llegasen a golpear Una vez por pelea Entonces eso es increíble Por si llegas a manquear En medio de De que estás intentando conseguir combo Es una Una ficha de sal De De salvada ¿No? Te ahorras Tener que andar gastando Demasiados resurrectores Que de por sí Eh, les aviso Eh, teniendo en cuenta Que si ustedes quieren utilizar a Aegon Que ojo Es una de las mejores opciones No es la Opción más eficiente O sea Si tú vas a utilizar a Aegon Ten en cuenta que Vas a gastar Sí o sí Pero va a ser una pasada Rápida ¿Ok? Entonces sí Ahora pasemos al siguiente luchador Bien Ahora pasemos a Visión Arcus Amigos Visión Arcus Eh, ustedes van a llegar a él Más o menos con 700 de combo 600 de combo Dependiendo del rango En que ustedes vayan a terminar Utilizando a Aegon Incluso podrían ya llegar Contra él con combo de 999 Y aquí los que Lo que yo ya les recomendaría Es directamente pasar A cambiar maestrías Que muchos me lo estuvieron Preguntando también Vámonos al apartado De las maestrías Y ponerse las maestrías suicidas Eh, yo recomendaría que Básicamente aquí Como Aegon Ya se va a quitar Las maestrías suicidas No necesitas Ni siquiera voluntad No necesitas Prácticamente Nada de aquí Lo único que podrías Tal vez poner Sería bloqueo maestro Cuatro puntos Y estos dos puntitos Que son necesarios Para poder desbloquear Bloqueo maestro Entonces solamente ocuparían Seis puntos en defensa En competencias Realmente nada más Nada más necesitan Un punto en parada Eh, esto sí Atontar son tres puntos Si o sí Y destreza Obviamente un punto Eh, y todo lo demás Amigos En general Va a ser directamente Aquí en ofensa Ok, en ataque Eh, si o sí Tienen que utilizar Eh, maestrías suicidas Eh, si ustedes quieren Pueden utilizar Frágil y letal En tres puntos Eh, aunque yo Recomendaría sinceramente Solamente un punto ¿Por qué? Porque eh, te reduce Si lo tienes en tres puntos Te reduce tu vida Hasta un 7.2% Y créanme Que con Aegon Quieres conservar un poco Más de vida Para poder hacer Incluso un poco Más de daño Bueno Eh, otro también Que les recomendaría Heridas profundas 5 de 5 Es muy recomendable Por el especial 2 de Aegon Que hace bastante daño En hemorragia Y las maestrías De furia duradera Y furia mejorada También Van a tener puntos Suficientes Para poder maxear esto Precisión No lo ocupan Eh, sinceramente Pueden ponerlo Si ustedes quieren Pero no ocupan Poner puntos en precisión Podrían incluso poner Tal vez en perforación Para ignorar un poco Más la armadura Y resistencias Y coraje En 3 de 3 Es Super necesario Para poder llegar A hacer incluso Más daño Porque en 3 puntos Te aumenta el daño Abajo del 50% de vida Un 20% más de daño Entonces Eh, esas son Las recomendaciones Que yo les daría Para lo que es Eh, las maestrías Y bueno Regresemos con el Vision Arcus Que era lo que Estábamos comentando Eh, una vez ya Conseguido tu combo Lo único que te tienes Que preocupar con él Recuerden Todos estos luchadores Que voy a estar mencionando Hasta El Psycho Man Van a tener El nodo de Trampa Toma tu medicina Entonces Eh, no dependan Mucho de las paradas Porque Les van a dejar Desventajas de tranquilizante Pero son pasivas Entonces Eso no vas a poder Purificarlo con Aegon Entonces Mucho ojo Y tomen cuidado Con esto Bueno Entonces Eh El nodo local Que tiene como tal Eh, visión Arcus Es bendición necrótica Mundo humo Ok Eh, en este nodo Cada vez que tú Haces Eh Tiras un especial 3 Vas a recibir Un bloqueo de superataque Entonces Eh, igual No 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 recomiendo que Tiren puro especial 3 Váyanse con puro especial 2 Eh, eso sí Va a ser Va a llegar el punto En el que Probablemente Visión Arcus No vaya a tirar su especial Vas a tener que Comerte un especial 3 Y por eso es que Entra La importancia De la De la sinergia de Heimdall Porque puedes llegar a resistir Un especial 3 Gracias a esta Eh, sinergia Ok Pero solamente va a ser Un golpe Recuerden ¿Por qué? Porque la duración De las habilidades De inmortalidades Y Eh, como tal Duran solamente Un segundo ¿Por qué? Porque pues están reducidas Hasta un 1000% Que lo tenemos Aquí en el Ang del Necropolis Número 3 Dice las mejoras De inmortalidad E indestructible Del atacante Tienen una reducción De duración Del 1000% Ok Entonces Eh, si Nada más te salva De un golpe Entonces un especial 3 Te podría salvar De Arcus Que muy posiblemente Termines comiéndote Unos cuantos especiales 3 En varios peleas Pero de otras maneras Aegon va a hacerlo Muy rápido De ahí en más No tienen que preocuparse De nada Aegon ya Eh, con combo Va a terminar Purificando las desventajas De demolición Que te ponga Arcus Por lo tanto No te va a dejar Desventajas de Ola de Frío Y no vas a perder vida Solamente tienes que Baitear especiales Y llevártelo así Ok Tercera pelea Amigos Tercera pelea Tenemos a Omega Sentinel Eh, ya Ha Llegados a este punto Nuevamente Ya van a tener El combo 999 Por lo tanto De lo único Que se tienen que preocupar Es golpear A discreción A Omega Sentinel Sin preocupación Nuevamente También esta luchadora Como lo dije Hasta Psycho Man Todos tienen El nodo de trampa De Toma tu medicina Eh, pero Ya les expliqué Cómo pueden llegar A ignorarlo Por lo tanto El siguiente nodo local Que ella tiene Es bendición necrótica Cuerpo adaptativo Ok Este Este nodo Básicamente Aegon Lo ignora Por completo Ok ¿Por qué? Porque Este nodo Omega Sentinel Tiene tres fases En la primera fase Eh El Dice que El El autobloqueo De Eh Si El bloqueo automático De Omega Sentinel Puede activar Lo que es La maestría de parada O sea que Es como si estuvieras Peleando contra una persona Que tiene Las maestrías activas De parry Sin embargo Aegon Ya con combo 999 Pues Ignora Lo que es El bloqueo automático De los luchadores Por su habilidad Ok Como tal Y su imbloqueable Entonces Básicamente Ignoras la fase 1 Y bueno En la fase 2 Eh Omega Sentinel Cuando baja El Al 70% De vida Va a ganar Lo que es Una mejora De armadura Personal Cada vez Que se le vaya A golpear Con un golpe crítico Pero No se preocupen Ustedes recuerden Que Cuando tú le haces Eh Le cargas 5 mejoras De armadura A Omega Sentinel Te hace bloque automático Y te deja Desventaja De incineración Pero Oh vaya sorpresa Aegon Purifica Las desventajas Por lo tanto Ignoras también Esta segunda fase Por lo tanto Es solamente Golpear Tercera fase De Omega Sentinel Cuando baja Al 40% De vida Eh Ella se vuelve Eh Inmune A demolición Por 4 segundos Cada vez Que cualquiera De los Dos luchadores Realiza Un bloqueo Entonces Prácticamente También Ignoras Las tres fases Pudimos habernos Resumido Un montón De tiempo Aquí Pero quería Explicarlo Detalladamente Para que Ustedes Tengan en cuenta Y sepan Que Aegon Ignora Completamente Todas las habilidades De este nodo Para Omega Sentinel Y ahora Si Pasemos A la siguiente Pelea Aquí Es donde Comienza Lo chido Ahora Si viene Lo chido Bueno Airwalker Podría Decirse Hay mucha Gente A la que Se le estuvo Complicando Yo en lo Personal En mi Primera Pasada Lo Bajé En el Primer Intento Pero Hay que Tener en Cuenta Mi Aegon Era Rango 5 Ascendido Entonces Entiendo Que Algunos No puedan Llegárselo A bajar A la Primera Es Completamente Normal Pero Los Nodos Que Él Tiene Son Un Poco Peculiares Ok Bueno Entonces Bueno Entonces El Nodo Que Está Activado Ok Es El De Toma Tu Medicina Como Se Los Había Mencionado Y El Nodo Local Que Él Tiene Es Bendición Necrótica Poder De Galactus Ok Este Nodo Puede Llegarse A Complicar Si Es Que Tú No Lo Llegas A Derribar En El Lapso De Los De Los 15 Segundos Que Tienes Para Poder Derribarlo Porque Porque Si Tú Llegas A Dejar Que Air Walker Gane La Mejora De Galactus Mejor Abandona La Pelea Porque Cuando Gana La Mejora De Galactus Empieza A Curarse Como Demonio No Puedes Golpearlo Porque Es Prácticamente Imparable Aunque No Se Es Horrible Entonces Básicamente Lo Único Que Tienen Que Preocuparse En Esta Pelea Chavos Es Derribarlo Ya sea Con Especiales O Con Golpe Fuerte De Cualquier Manera Pero Derribarlo Para Reiniciar Lo Que Es Tiempo De La Duración En La Que Podría Llegar A Ganar La Mejora De Galactus Lo Cual Lo Vuelve OP Entonces La Estrategia Es Básicamente Spamear Golpes Fuertes A Diestra Y Siniestra Junto Con Especiales También Recomiendo Mucho Especial 2 Para Dejar Hemorragia Porque No Es Inmune Y Pues Obviamente Ir Baiteando Sus Especiales Que Te Tire Especial 1 Que Te Tire Especial 2 De Ahí En Más Es Super Simple La Pelea Nada Más Eso Si Tengan Mucho Cuidado Porque Después De Que Él Ya Tiene Una Barra Y Media De Poder Traten De No Golpearlo Mucho Porque Él De Por Si Tiene Una Copio De Poder Que Podría Llegarse A Complicar Y Créanme El Lapso De Los 15 Segundos Para Que Él No Gane La Mejora De Galactus Bueno Ahora Pasemos A La Siguiente Pelea Que Es Capitana Britania Ok Capitana Britania También Se Beneficia Del Nodo Local De Toma Tu Medicina Y Su Nodo Local De Ella Es Control Sionico Bueno Control Sionico Es Un Poco Complicado No Los Voy A Negar Que Esta Pelea Es Complicada Con Aegon Si Ustedes Como Recomendación Quisiesen Quisieran Llevar Algún Otro Luchador Y Cambiar A Uno De Este Equipo Podrían Cambiar A Ángela Y Llevar A Shuri Shuri Es Una Muy Pero Muy Buena Opción Para Bajarse A Capitana Britania Pero Bueno Ahorita Estamos En El De Eigo Britania Nada Más Tienen Que Tener En Cuenta Amigos Una Sola Cosa Cada Vez Que Tu Purifiques Una Desventaja Tus Controles Invertidos Perdón Tus Controles Se Van A Invertir Ok Entonces Básicamente En Toda Esta Pelea Ustedes Van A Pelear Con Controles Invertidos Porque Porque Recuerden Que Cuando Tu Golpeas Como Tal A Capitana Britania Te Reducción De Crueldad Es Una Si Es Como Una Desventaja De Crueldad Pero Desventaja Como Tal Y Entonces Te Las Va A Ir Acumulando Pero Como Eigo Siempre Va A Estar Purificándolas Porque Ya Tienes El Combo Entonces Cada Vez Que Tu Golpes Pues Si Vas A A A Tener Controles Invertidos Y Controles Invertidos Pues No Te Lo Puedes Purificar Porque Toda La Pelea De Ahí En Más No Tienen Que Preocuparse Nada Más Que Baitear Sus Especiales Tanto El Especial 1 Y El Especial 2 Yo Les Recomendaría Que Traten De Que Tire Especial 2 Porque Es Mucho Más Fácil De Eludir Y Lo Único Es Tratar De Acostumbrarse A Los Controles Invertidos Y Créanme Lo Van A Necesitar Porque Hay Un Luchador En Específico Que Necesitan Saber Jugar Contra Controles Invertidos Y Bueno Ahora Pasemos A La Siguiente Pelea Wiccan Este Nodo El Nodo Local De Wiccan Es El De Espacios Conjurados Ok Entonces En Este Nodo Básicamente Aegon Lo Ignora Por Completo También Por Que Porque Por Lo General Tú Estás Spameando Especiales 2 Con Te Va A Terminar Beneficiando Ni Perjudicando Lo Único Que Si Podría Llegar A Ser Un Problema De Wiccan Es Habilidad De El Como Tal Porque Recuerden Que Wiccan Cada Que Utilice Lo Que Es Especial 1 Va A Recuperar Un 7% De 100% De Vida Van A Ser Cientos De Miles De HP Que Va A Recuperar Con El Tiempo Entonces Mucho Cuidado Con Eso Nada Más Yo Recomendaría Que Ustedes Lleven A Wiccan Al Especial 2 De Ser Posible Para Que Él No Active Lo Que Es La Regeneración Que Él Tiene Como Tal De Ahí En Wiccan Es Super Sencillo Lo Van A Terminar Este Nodo Básicamente Lo Que Te Va A Hacer Es Muy Parecido A Las Habilidades Del Gran Maestro Al Inicio De La Pelea Va A Iniciar Un Cronómetro De 12 Segundos En El Cuál Tu Tienes Ese Lapso De Tiempo Para Realizar Cierta Acción Que Tú Tienes Que Realizar En La Pelea Que Esa Acción Se Va A Reflejar Como Una Ventaja En El Al Momento De Iniciar La Pelea Estas Acciones Van A Ser Tanto Golpe Fuerte Como Especial Y Bloqueo Como Tal Entonces El Bloqueo Es Una Armadura Que Le Realizar La Acción Cuál Es El Problema Con Psycho Man Ok Bueno Perdón Con Aegon Cuál Es El Problema Con El Que Como Ustedes Ya Tienen Combo 999 En Este Punto Pues Cuando Te Ponga Lo Que Es La Acción De Bloquear Un Ataque Vas A Tener Que Bloquear Tu El Ataque Y Aún Así Llega A Estar El Punto En Que Vas A Recibir Daño Directo Ok Entonces Yo Diría Que Es Esa Acción Que Tienes Que Realizar Es Prácticamente Inevitable Por Lo Tanto Vas A Recibir Un 15% De Daño Cada Que No Realices Una Acción Entonces Yo Les Recomendaría En Específico En Esta Pelea Si Quieren Maximizar El Daño Por Resurrector Que En La Menor Cantidad De Resurrectores Posibles En Dado Caso Que Ustedes No Hayan Farmeado Tantos Ok Entonces De Ahí En Más Nada Más Eludir De Preferencia Especial Uno A Menos Que Ustedes Sepan Eludir El Especial Dos De Psycho Man Muy Bien Ahora Pasemos A Mi Parte Favorita De Esta De Este Camino Que Es El Camino Uno Perdón El Camino Tres La Parte Más Fácil Ahora Bien Tocan Tres Luchadores Que Van A Tener Ahora Bueno Estos Pues Si Aparte Después De Guardián Van A Tener Dos Nodos De Trampa Ok Pero No Se Preocupen Aegon Los Ignora Ok Bueno El Camino Tres Ahora Van A Cambiar Los Nodos De Trampa Recuerden Que Cada Sección Va A Tener Sus Nodos De El Nodo De Trampa Es Guarda Predictivo Ok Entonces Dice Siempre Que El Atacante Termine Un Combo Con El Mismo Ataque Con El Que Terminó Su Combo Anterior Es Ataque Tiene Un 100% De Probabilidad De Sufrir Bloque Automático Es decir Si Haces Un Combo De 5 Terminando Con Golpe Medio Y Vuelves A Hacer Otro Combo De 5 Y Terminas Con Golpe Medio Te Van A Realizar Un Bloque Automático Pero Oh Sorpresa Aegon Ignora El Bloque Automático Y También Pues No Hay Ningún Problema En Eso Ojo En Ocasiones Puede Que Te Hagan Bloque Automático Y Se Pregunten Oye Pero No Que Aegon Ignora El Bloque Automático Si Pero Recuerden Que Aegon Lo Ignora Con Golpes Críticos Y No Es Que Recuerden Que Cada Que Terminas Combo Ganas Imparable Y Si Te Llegan A Golpear Mientras Tienes Imparable Pues Vas A Poder Recuperarte Instantáneamente Y No Solo Eso Vas A Ganar 6 Furias Lo Cual Van A Potenciar El Daño De Aegon Hasta Las Nubes Entonces Te Terminas Beneficiando Prácticamente De Este Nodo De Trampa En Todo Este Camino Entonces Ahora Pasemos Al Siguiente Nodo De Trampa Recuerden Que Todos Estos Luchadores Ya Van A Tener Igual Otro Nodo Que Se Lama Bueno En Este Caso Guardian Tiene El Nodo De Campo De Fuerza Que Que Dice Que Cada 6 Segundos El Defensor Gana Una Armadura Pasiva Como Tal Para Guardian A Menos Que Tu Como Atacante Estes Lejos Del Defensor Sinceramente Este Nodo Aegon Se Lo Papea Aegon Lo Ignora Completamente Entonces No Tienen Que Preocuparse Con El Sinceramente Pues Ignora Todo El Bloqueo Lo Único Lo Único Que Si Puede Llegar A Ser Un Problema El Guardian Es Que Recuerden Que Guardian Llega A Tener Resistencia A La Hemorragia Por Lo Tanto Tus Golpes Perdón Tu Especial 2 No Le Daño Daño Por Segundo Pero Si Vas A Poder Llegar A Ser Tal Vez 10 O 15 Mil Daño Por Segundo De Las Hemorragias O Sea Tu Daño Se Va A Ver Mermado En Cierta Forma Pero Vas A Poder Llegar A Hacer Bastante Daño De Golpes Críticos Como Tal Entonces No Hay Nada De Que Preocuparse De Este Nodo Guardián Es Uno Porque De Hecho A Mi Me Tomó Unos Cuantos Unas Cuantas Peleas El Darme Cuenta Cómo Es Que Funcionaba Esta Pelea Ok Porque Tienen Que Tener Mucho Cuidado Y No Cometan El Error Que Yo Llegué A Cometer Sobre Todo En Los Primeros Intentos Y Bueno Cuales Son Estos Errores Que Que Yo Llegué A Cometer Bueno Valkiria Tiene Un Nodo Local Que Se Llegué Dragon Fang Ok Este Nodo Básicamente Para No Olerlo Todo Tú Tienes Que Dejar Que Valkiria Gane Ventajas Pasivas De Perforación Ojo Pasivas No Ventajas Como Tal Si Ella Eventualmente Va a Ganar Ventajas Normales De Perforación Pero Tú No Tienes Que Enfocarte En Esas Ok Las Ventajas En Las Que Tú Tienes Que Enfocar Son Las Ventajas Pasivas Que Ella Gana Porque Esas Ventajas Pasivas Le Van A Permitir Que Cada Que Ella Realice Un Especial Pierda Su Poder Si La Perforación De Valkiria No Está Activa O sea Perforación Pasiva No Está Activa Al Momento De Que Ella Vaya Utilizar Un Especial No Va A Perder Va Terminar Spameando Especial 1 O Especial 2 Dependiendo De Cual De Ellos Tenga Cargado En El Momento De Ahí En Más La Única Estrategia De Aegon Es Sinceramente Golpear 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 Va Terminar Eventualmente Purificando Las Desventajas De Hemorragia Si Es Que Tiene Alguna Ventaja De Bulwark Como Tal Porque Recuerden Que Esas Ah Perdón Una Disculpa Eso No Lo Hace Porque Ya Me Acordé Que Valkyria No Purifica Desventajas Dañinas Solamente Purifica Desventajas Que No Son Dañinas Entonces Si Pueden Llegar A ser Especiales 2 Lo Único Que Si No Van A Poder Hacer Parada Porque Ella Es Prácticamente Inmune Entonces No Utilicen Especial 3 Y Piensen Que Van A Poder Golpearla Después Del Pelear Contra Ella Se Van A Divertir Y Listo Una Vez Teniendo Esta Habilidad De Perforación En Mente Que Tiene Que Tiene Que Tener Ella Activa La Perforación Pasiva No Van A Tener Ningún Problema De Enfrentarse Con Ella Bueno Ahora Pasemos A Guardián Rojo Este Luchador Es Uno De Mis Favoritos Amigos Porque Pues Básicamente Aegon Ignora Las Tres Fases Tienen Que Golpear A Discreción Tratar De Conseguir Furias Para Que Puedan Llegar A Maximizar El Daño De Guardián Aegon Ignora Básicamente Todas Las Habilidades De Este Nodo No Tienen Que Preocuparse Por Nada Porque Ya Van A Tener 999 Combo Entonces Dependiendo Del Rango De Aegon Que Ustedes Lo Tengan Pueden Llegárselo A Bajar A La O O Puede Llegarle Unos Cuantos Resos Porque Pues Vida Si Tiene Tiene 7.6 Millones De Vida Por Lo Tanto Si Puede Puede Llegar A Ternarse Un Poquito En Bajar A Este Luchador Ahora Pasemos Al Siguiente Nodo El Siguiente Nodo Es El Primero De Los Que Enlazan A Tres Caminos El cual Es Sam Wilson Ok Sam Wilson Bueno Sam Wilson El Como Nodo Local Como Tal Tiene El Exo 8 Falcon Que Es Lo Que Hace Este Nodo Ok Siempre Que El Defensor Bloquea Un Ataque El Atacante Va A Sufrir 5 Desventajas De Rotura Automáticamente Que Te Van A Hacer Daño Durante 8 Segundos Ok Estas Roturas Tengan Mucho Cuidado Porque En Dado Caso Que Les Llegas A Hacer Bloqueo Automático Como Último Golpe El Falcon Perdón El Sam Wilson Esas Desventajas De Rotura Te Podrían Llegar A Hacer Bastante Daño Pero No Es Mucho De Que Preocuparse Sinceramente Porque Aegon Termina Ignorando Prácticamente Esto Dado Que Si Llegasen A Ponerle Lo Que Son Las Desventajas De Rotura Basta Con Hacer Un Golpe Normal Que Vas A Purificar Esas Desventajas Y Entonces Pues Si Es Super Sencillo Lo Unico Que Si Yo Les Recomiendo Contra Falcon Bueno Contra Sam Wilson Es Va a Tirar Puro Especial 1 Que Te Tire Puro Especial 1 Porque El Especial 2 De Sam Wilson Es Complicado De Eludir Y En Defensa Te Hace Demasiado Daño Y Cada Vez Que Tu Bloques Pues También Te Puede Creo Que Osea Te Deja Desventajas De Rotura Pero Por Habilidad De El Como Tal Entonces Mucho Cuidado Traten De No De No Bloquear Ningún Especial 2 Lleven Solo A Puro Especial 1 Y No Van A Tener Ningún Problema Contra El Ahora Pasemos Al Siguiente Nodo Que Es El Dragon Man Que Podría Decirse Que Es Uno De Dragon Man Es Programación Táctica Y Dice Así Siempre Que El Defensor Recibe El Impacto De Un Golpe Crítico Obtiene Una Carga Latente De Inmunidad Aturdimiento Esto Es Lo Que Yo Les Mencionaba Porque Porque Como Egon Constantemente Está Haciendo Golpes Críticos Pues Eventualmente Obvio Durante Toda La Pelea Prácticamente Dragon Man Va A Ser Inmune Aturdimiento Dejando De Lado Que De Por Si Dragon Man Es Inmune A Hemorragia Pues Va A Ser Una Pelea Larga Con Egon Entonces En Dado Caso Que Les Digo Que Usted Les Mencioné Anteriormente Si Deciden Llevar A Shuri Porque La Tienen De Siete Estrellas Son De La Pequeña Porción De De La Comunidad Que Tuvo La Suerte De Conseguir A Shuri De Siete Pueden Llevarla Shuri Se Baja Sin Problemas A Este Dragon Man Con Menos Dificultad Que Con Egon Esta Pelea Con Egon Si Puede Llegar A Ser Un Poco Complicada Entonces No Se Sientan Mal Si Llegan A Gastar Sus 10 Resurrectores Contra El Porque Es Un Luchador Muy Tanque De De hecho Tiene Casi 8 Millones De Vida Amigos Es Bastante Vida La Que Tiene Por Lo Tanto Si Van A Tardar Bastante Hay Una Manera En La Que Ustedes Pueden Quitarle El Efecto De Inmunidad Aturdimiento Y Esta De Esta Manera Es De Esta De Esta Forma Que Mientras Tu Como Atacante Estas Contra La Pared Todas Las Cargas De Inmunidad Aturdimiento Pues Se Van A Eliminar Ok Pero De Vas A Hacer Otro Golpe Crítico Pues Va A Renovar Lo Que Es La Inmunidad Aturdimiento Por Lo Tanto No Tiene Sentido Quitarle Esa Inmunidad Solamente Tienes Que Golpear Hasta Que Se Muera Y Bueno Ahora Pasemos A La Siguiente Pelea La Siguiente Pelea Es Capitán América Infinity War Otro Luchador Muy Pero Muy Parecido Al Guardián Rojo Lo Tienen Que Tener Una Cosa Que Tienen Que Tener Mucho Cuidado Con El Ok Bueno Vamos A Hablar Un Poco Acerca De Su Nodo Local Que Es Potencial Cinético Ok Bueno Para No Hacerlo Muy Largo El Cuento Básicamente De Lo Único Que Se Tiene Que Preocupar En Este Nodo Al Utilizar A Egon Es De Las Cargas Déjenme Ver Los Nombre Las Cargas Cinéticas Son Las Ventajas Esas Azulitas Que Capitán América Consigue Como Tal Cuando Lo Terminas Golpeando Mucho Cuidado Con Estas Cargas Porque Porque Recuerden Que Cuando Capitán América Una De Sus Habilidades Más Importantes De El Es Que Puede Llegar A Quitar El Imparable Entonces Cuando Tiene Estas Cargas Azulitas Activas El Capitán América No Intenten Ganar Furias Osea Que Te Golpeen Adrede Para Poder Beneficiarte De Las Furias Y Hacer Más Daño Con Aegon No Lo Hagas Porque Te Va Terminar Quitando El Imparable Y Te Va A Ser Un Combo Completo Me Llegó A Pasar Que Llegué A Morir Con Este Capitán América Porque Me Pasó Justamente Eso Ok Y Entonces Solamente Tengan Mucho Cuidado Con Eso Cuando Ustedes Quieran Combinar Todas Las Furias Con Su Especial 2 Estén Seguros Que Él Utilice Ya Sea Especial 1 O Especial 2 Antes Porque Si Llegase A Tener Alguna De Estas Cargas De Potencial Cinético Que Tiene Una Vez Que Él Utilice Especial 1 O Especial 2 Se Van A Borrar Automáticamente Van A Expirar Y Vas A Utilizar Tanto Los Especiales 1 Y Especial 2 De Este Luchador Son Realmente Muy Fáciles De Eludir Ahora Bien Pasemos Al Último Luchador Del Camino Que Es Nova Ok Es Otro Luchador Un Poco Tricky Este Luchador Si Puede Llegarse A Complicar Y El Nodo Local Que Él Tiene Se Lama Fuerza Nova Ok Este Nodo No Puede Prácticamente Aegon Puede Llegar A Ignorar Todo Lo Que Él Tiene Porque Realmente Aegon Como Tal No Tiene Ventajas Perdón Habilidades De Anulación Ni Nada Porque Aegon Es Pura Fuerza Bruta Y Este Nodo Básicamente Vuelve A Nova Como Defensor Lo Vuelve Inmune Anulación A Destino Sellado Entorpecimiento Y Pues No Puede Sufrir Una Modificación En Su Precision De Habilidades De Sus Mejoras Osea Que No Se Las Puedes Quitar Ni Nada Por Lo Tanto Nova Durante Toda La Pelea Va Llegar A Cargar Lo Que Es Su Su Habilidad De Nova Que Lo Vuelve Imbloqueable Lo Vuelve Resistente Y Pues Si Este Este Luchador Es Más o Menos Tanque Eso En Primera Porque Tiene 8 Millones De Y En Segunda Porque Cuando Llega A Cargar La Habilidad El Nova Los Golpes De Aegon No Van A Llegar A Hacer Tanto Daño Porque Incluso Si Tu Llegas A Tener 6 O 7 Furias No Vas A Hacer 30 000 40 000 De Daño Por Golpe Crítico No Te El 70 Entonces Vas A Hacer Como 10 000 12 000 De Vida Nada Más De Daño En Vez De Hacer 40 000 Entonces Si Vas A Tardar Un Poco Más En Bajarte Al Nova Pero De Ahí En Más Sinceramente No Hay Nada De Que Preocuparse Contra Él Es De Los Luchadores Más Fáciles Por Eso Puedes Llegar Ignorar La Gran Mayoría De Nodos De Todos Estos Luchadores Ok De Estos 14 Luchadores Que Aparecen En El Mapa Y Ahora Si Pasemos A La Pelea Más Importante La Pelea Más Difícil El Gran Maestro Nameless Grand Master O Gran Maestro Anónimo Las Del Gran Maestro Se Los Voy A Explicar En Otro Video Porque El Gran Maestro Necesita Un Video En Si Solamente De El Explicando A detalle A detalle 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 Cada Una De Las Habilidades De El Porque Son Muy Largas Algunas Un Poco Difíciles De Comprender Pero Créanme Les Voy A Hacer Ese Esa Guía De Cómo Bajar Al Gran Maestro Al Menos Con Aegon Ok Entonces Esperen Ese Video Va A Ser El Siguiente Que Va A Salir Después De Esta Primera Guía Y Pues Bueno Esperen La Guía También De Los Otros Cinco Caminos Que Hacen Falta Por Explicar Que Se Se Voy A Ir Sacando De Poco En Poco Para Que Ustedes En Dado Caso Que Tengan Pensado Utilizar A Aegon Como Su Luchador Principal Para Pasar Necropolis Les Pueda Servir Todas Estas Guías Que Voy A Estar Sacando Y Pues Bueno Amigos Esto Ha sido Todo Por El Video Ya Saben Que Si les Gusto Pues Háganmelo Dejando Su Like Comentario Los Voy Estar Leyendo Y Respondiendo También Así Que Pues Bueno Amigos Yo Los Veo En El Siguiente Video Cuídense Mucho Bye